La banda macho se prepara para celebrar su aniversario número 21. El sábado 9 de febrero de 2019 en el Teatro Metropolitan, la reina de todas las bandas, creada en 1990 en Villa Corona, Jalisco, contará con varios invitados especiales que cantarán algunos de sus éxitos en este concierto, en el que también interpretarán temas de su más reciente producción discográfica titulada La huella de mis besos, que ya se ha colocado en las estaciones de radio de México y Estados Unidos, entre algunos méritos de la banda machos a lo largo de casi tres décadas de carrera, está haber roto récord de asistencia en lugares como el Monumento a la Revolución, ante 50.000 personas, en Guadalajara ante 90.000 asistentes, Monterrey ante 85.000 y en el Zócalo de la Ciudad de México ante 200.000 personas, algunos de los éxitos que han cosechado, y que serán interpretados en su concierto del 9 de febrero en el Teatro Metropolitan. Se encuentran, Casimira, al gato y al ratón, un indio quiere llorar, leña de pirul, la secretaria, mi luna, mi estrella, la... Culebra, mi tesoro, chiquita bonita, historia sin fin, me llamo Raquel, y, la suegra, entre muchos otros.